¿Y ahora qué hace el Madrid con Keylor? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a analizar cómo queda la situación de la portería después del fichaje de Tibut Courtois por el Real Madrid. Vamos a ver lo que pasa con Keylor Navas, indiscutible hasta ahora, pero a quien le llega competencia. Pero antes de ir con todo eso, te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener los mejores vídeos diarios sobre el mundo del fútbol y también sobre el Real Madrid. Pues el fichaje de Courtois completa un cambio de escenario para Keylor Navas total desde que terminó la pasada temporada. El primer punto, más allá de que le llegue un portero top mundial para competir, es que ya tampoco está Zinedine Zidane, el hombre que había apostado tanto por Keylor Navas y quien incluso había detenido la llegada de otros guardametas para proteger al portero Tico, quien siempre le respondió excelentemente a la confianza y que tenía todas las de ganar con Zidane en el mandato. Ahora hay un nuevo entrenador y hay un nuevo portero, pero el nuevo entrenador, según dicen muchos medios, como la sexta por ejemplo, ya le ha dicho a Keylor Navas que va a competir con Thibaut Courtois en igualdad de condiciones, que no porque llegue Courtois ya va a tener el puesto asegurado ni mucho menos. La situación que se le queda a Keylor Navas a nivel contractual, pues bueno, es un poco peculiar, ya que le quedan dos años más de contrato y tiene 31 años. Si quisieras salir ahora del Real Madrid, tiene otro problema además, y es que casi todas las grandes porterías del mundo están cogidas, así que tampoco saldría ganando nada ni ningún equipo de los grandes que le fuera a garantizar la titularidad, porque ya se han ido moviendo los dos últimos veranos para tener a sus porteros listos. Sí que le podrían quedar opciones de salir ya a un equipo peor que el Real Madrid, pero esto no creo que Keylor Navas lo vaya a considerar. Además, teniendo en cuenta poder aguantar un año más, el año que viene, pues ya solo con un año más de contrato, seguro que tendría muchas más opciones para conseguir un pase más barato y poder elegir un destino mejor. De todas formas, esto es un poco ficción, porque Keylor siempre ha reiterado que él quería quedarse en el Real Madrid y cuando le preguntaban por la competencia siempre decía que él no le importaba básicamente quién llegara, que él estaba listo para intentar ganarse el puesto en el campo. Algo que siempre ha hecho en realidad, porque con Kiko Casilla, cuando los ficha el Real Madrid a los dos, pues más o menos tenían el mismo cartel en la liga. Así que es cierto que Keylor venía de un supermundial con Costa Rica, pero el rendimiento del Tico en el Levante y de Kiko Casilla en el español había sido bastante sólido y bastante similar en ambos casos. Así que no estaba tan claro que fuera a ganar aquella batalla y de hecho la acabó ganando por goleada. Más allá de Keylor y Courtois también está Lunin, el portero ucraniano de 19 años, que se fichó sí que pensando en el futuro, pensando en poder dar el relevo de aquí a 4 a 5 años y en esa política de fichar a los mejores prospectos jóvenes del mundo, como Vinicius, como Rodrigo, como Asensio, como tantos futbolistas que se han intentado captar muy tempranamente en su desarrollo. Yo me imagino que este chico acabará saliendo porque este sí que necesita tener experiencia, o a muy malas acabará bajando al Castilla, pero no creo que sea lo más aconsejable, por un futbolista que ya estaba jugando en primera división, por más que sea en Ucrania, y tapando también en Europa League. Y luego Zidane acabará saliendo, Lucas Zidane también acabará saliendo porque no puede haber tantos porteros y porque Lucas Zidane sí que necesita ya jugar. Se habla mucho del rayo majada honda donde ha ido su hermano, pero bueno, ya veremos qué pasa con eso y vuelvo a centrarme en el tema de Courtois y de Keylor Navas. Igual esto suena repetido, pero yo hice hace poco un vídeo diciendo cómo podía ser la situación y cómo creo que va a ser. Y es que Julen Lopetegui establezca una rotación de porteros, al menos hasta el mes de febrero. Pero recordemos que Julen Lopetegui fue portero, así que, como siempre se suele decir, si de algo sabe este tío es de los suyos, es de porteros, así que entiendo que lo va a hacer muy bien. ¿Y por qué una rotación? Pues porque yo creo que a día de hoy, pues uno por los méritos adquiridos en el Real Madrid, que es Keylor Navas, y otro por los méritos adquiridos fuera, se puede decir que están al mismo nivel. Uno te da mucho y el otro te puede dar mucho. Así que yo creo que sería inteligente establecer una rotación y que se repartieran los partidos, al menos hasta el mes de febrero. Yo la rotación que propuse sería la Champions League para Keylor Navas, ya que lleva tres seguidas y nunca ha perdido una Champions League, y además que también juegue lo que se ganó el año pasado, la Supercopa de Europa, que la va a jugar seguro porque Courtois llegará tarde, y luego también el Mundialito de Clubes. Y además de eso, le añades la Copa del Rey. Y esto te hace que Keylor Navas, para febrero, para cuando empiezan las eliminatorias de Champions, te haya podido jugar unos 18 partidos, lo cual, para el tema de tener ritmo y todo eso, estaría perfecto. Y también, pues su entrenador Julen Lopetegui tendría una muestra perfecta de cómo está Keylor Navas. Y por el otro lado, paralelamente, que Courtois se chupe toda la primera vuelta de la Liga Española, también 18-19 partidos, y llegas a ese punto ya en calidad de decidir bien. Si los dos te están rindiendo bien, como ocurrió, por ejemplo, con Claudio Bravo y con Ter Stegen en el Barcelona, no tocas nada, sigues igual, Keylor que se juegue, ojalá, 7 partidos más de Champions League, y Courtois que cierre la Liga. Y si te va malo, hay uno que está rindiendo muchísimo mejor que el otro, ya vas con él hasta el final, lo que era también una idea de Luis Enrique cuando empezó a rotar a los porteros del Barcelona. Aquí algunos dirán, pero Courtois, ¿no vas a fichar a Courtois para que no juegue todo, no sé qué, para aquí, para allá? Por ejemplo, también os digo una cosa, eso, si Courtois no hubiera fichado por el Real Madrid, de la Champions no se tenía que preocupar ni si iba a jugar la segunda fase o la primera, porque el Chelsea directamente no estaba ni clasificado. Y hace dos años, el año que ganaron la Liga Inglesa, el Chelsea ya no es que no jugara la Champions League, es que ni siquiera estuvo en competiciones europeas. Así que, también Thibaut Courtois sabe que da un salto de equipo, el Chelsea es muy bueno, pero el Real Madrid es a día de hoy el mejor equipo del mundo, y también tiene que entender eso. Solo sería sostenible durante una temporada, y luego ya el Real Madrid que tomara la decisión que tendría que tomar. Lo más normal es que se quedara Courtois por una cuestión de edad, pero yo creo que durante un año ese sistema puede funcionar perfectamente. Hay quien dice también que, bueno, esto en el Madrid se probó de mala manera con Diego López y con Iker Casillas. No creo que tan de mala manera, porque el Madrid ganó el doblete con Casillas, y no tuvo ninguna culpa en no ganar la Liga Diego López. Pero aquí hay un tema que no habría con Courtois y que no habría con Keylor Navas, y es todo el debate que había en torno a Iker Casillas, de los casillistas hay que ponerlos, de los que decían que ya estaba acabadísimo. Yo creo que ahí simplemente se les evaluaría a estos porteros, a Courtois y a Keylor por su momento actual, y ahí no entraríamos ya en debates bastante caimitas y bastante interesados. Así que por ahí habría mucho menos ruido siempre y cuando ambos respondan. ¿Y qué gana Lopetegui con esto? Gana tener a dos porteros para bien a cara de perro luchando por ser el mejor. Gana demostrar a su vestuario actual que tiene un cierto respeto por las jerarquías adquiridas y por todo lo que te ha dado también a Keylor Navas, que se lo ha ganado todo sobre el terreno de juego. Y gana también que Coutibout Courtois vea que aquí también se tiene que ganar todo y que tiene que empezar prácticamente de cero. A mí me parece que es un win-win de manual que mantendría los equilibrios del vestuario, que potenciaría la competencia y que al final el beneficiado sería el Real Madrid. Porque si falla Courtois que se quede Keylor y si falla Keylor que se quede Courtois con todo. Y el riesgo es realmente limitado. Yo doy por hecho que Keylor Navas va a rendir bien y por muy mal que rinda un portero no te va a costar eliminarte en la fase de grupos, algo que lleva sin pasar creo 15 años. Y en la liga igual, Courtois ha demostrado una solidez bestial y no te va a perder la liga en una vuelta por muy mal que esté. Así que yo digo sí a la rotación hasta el mes de febrero. Quiero que me digáis vosotros qué pensáis de este sistema. Ya os digo que es una idea mía, esto no es información, esto es intuición barra opinión o barra como yo lo haría pero quiero saber vuestra opinión sobre esto. Y también quiero que le deis bien de likes a este vídeo, que le deis like, que suba el tema de like a ver si llegamos a 3.000 y si es la primera vez que me veías que te suscribas a mi canal para que me conozca más gente, darle a compartir. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.